Oigan, pues quiero contarles que esta edición resulta sumamente especial porque es la primera vez que se realiza en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este recinto que amablemente abre sus puertas para propiciar el encuentro entre dos naciones ya hermanas, pero con quienes seguimos estrechando lazos, Corea del Sur y México. El Arirang Concur es la punta de lanza de proyectos futuros para desarrollar la unión y el intercambio artístico entre Corea del Sur y México, permitiendo experimentar y recrear de manera directa ambas culturas, siempre con la finalidad de expandir la ola coreana o también conocida como Hallyu. Y bueno, antes de comenzar, quisiera que le demos la bienvenida a un personaje que durante los últimos 26 meses ha trabajado sin descanso para traer más y mejores proyectos a todos nosotros. Recibamos por favor al director del Centro Cultural Coreano en México, el señor Upio Jung. Buenas tardes. 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 el centro cultural coreano en México ha estado organizando este evento cada dos años desde 2018 para promover y compartir el arirang con el mundo hoy celebramos la cuarta edición arirang을 현지의 정서와 리듬으로 해석하고 재창조하여 즐기는 것은 각자 정체성의 바탕 위에 상대 문화를 알아가며 친해지는 좋은 방법이라고 생각합니다 creo que reinterpretar y recrear arirang con el sentimiento y el ritmo local es una excelente manera de conocer y acercarse a otras culturas siempre desde una base de identidad propia 한국 못지않게 멕시코분들도 음악과 춤을 사랑하는 열정적인 민족으로 알고 있습니다 1905년 중남이 최초로 멕시코 유카탄 반도에 정착하여 그 후손들이 지금 멕시코의 한 부분으로 긍지를 가지고 살아가는 한인 디아스포라 커뮤니티에 있어서 arirang은 더욱 뜻깊을 것입니다 para la comunidad de la diáspora coreana en méxico que comenzó en 1905 cuando los primeros coreanos se establecieron en la peninsula de yucatán y cuyos descendientes ahora viven con orgullo como parte de méxico arirang tiene un significado aún más especial yucatán 반도의 뜨거운 태양 아래 enneken가시에 찔려가면서 조국을 떠나 이국만리 땅에서 겪어야 했던 한인 이민자들의 고된 노동과 생존의 삶은 그 자체가 아리랑의 자와상일 것입니다 bajo el ardiente sol de la peninsula de yucatán los inmigrantes coreanos trabajaron arduamente entre las espinas de enneken y enfrentaron las dificultades de la vida lejos de su tierra natal vivieron una experiencia que en muchos sentidos refleja el espíritu de arirang 이런 맥락에서 내년 한인 이민 120주년을 앞두고 치러진 오늘 행사는 더욱 의미가 있을 것입니다 en este contexto el evento de hoy adquiere aún más relevancia ya que se celebra justo antes de 120 aniversario de la inmigración coreana a méxico el próximo año 예로부터 한국에서 대표적으로 정선, 진도, 미량, 지역에서 아리랑이 많이 불리어졌습니다 desde hace mucho tiempo 아리랑 ha sido particularmente popular y cantado en tres regiones de Corea 정선, 미량 y 진도 그 중에서도 오늘 특별 공연될 정선 아리랑은 600년 이상 오래되어 한국 아리랑의 원조라고 할 수 있습니다 entre ellas 정선 아리랑 que se presentara hoy en una actuación especial tiene más de 600 de antigüedad lo que lo convierte en el origen de todas las versiones de Corea y México el pasado agosto nuestros dos países están ahora más cerca que nunca 오늘 양국 문화가 녹아있는 para visitar lo mejor y que la suerte esté de su lado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias al señor Jung por estas palabras que nos dan un poco de contexto acerca del arirang su origen la importancia que tiene para el pueblo coreano pero también para la música y sobre todo para esta búsqueda de hermandad entre nuestras naciones que les parece si ahora platicamos un poquito acerca de este concurso el arirang concours 2024 entran imágenes abrimos la convocatoria en abril y se tuvo la participación de los 32 estados de la república mexicana o sea muchas personas a lo largo de nuestro país quisieron formar parte del arirang concours 2024 se recibieron 99 videos y de ellos un jurado de expertos seleccionó a 10 grupos o solistas participantes mismos que más adelante conoceremos y de estos 10 se seleccionarán nuevamente en una ardua tarea a los ganadores de esta cuarta edición del arirang concours y ahora que les parece si conocemos a nuestros finalistas que son las estrellas de esta tarde para quienes pido todo su apoyo y su energía su energía venga para que los motiven sale muy bien bueno esta tarde van a participar la Camerata Calpulli eso André Vaquemono traen porra eh, ya se vio Aires del sureste Raíz Latina Ellos también traen porra, bien Hanna y Sol Jonathan Carrasco Bien Este es el espíritu que necesitamos esta tarde La Mexi Gang muy bien eh, muy bien pronostico una batalla de porras al final de este encuentro y por último Guillermo Alzúa muy bien, muy bien se están calentando los motores de estas porras para apoyar a sus a sus participantes y bueno se preguntarán ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? En todo concurso concursamos por un premio aquí no bailamos por un premio tocamos por un premio y bueno, como ya les había mencionado son tres lugares entran imágenes de los premios el tercer lugar son veinte mil pesos el segundo lugar se lleva cuarenta mil pesos y nuestro primer lugar ochenta mil pesos y bueno, hacemos mención de la posibilidad de producción de su video musical que es, la verdad es una súper oportunidad en estos días y bueno, tenemos una sorpresa más esperamos que con todo esto más personas se animen a participar porque formar parte de un proyecto de esta índole además de que es muy emocionante enriquecedor promueve la creatividad nos da a conocer el talento de las y los músicos mexicanas y mexicanos nos permite, por supuesto conocer personas y fronteras a través de la música el Centro Cultural Coreano ha realizado un enorme esfuerzo para invitar a la agrupación de artistas pertenecientes a la Fundación Cultural de Chosong Arirang se dice que el Arirang de esa región tiene más de seiscientos años de antigüedad exactamente, wow y como dato curioso quiero mencionarles que no existe como una partitura escrita de esto son seiscientos años de tradición oral musical que me parece una belleza por supuesto con los años se han ido integrando composiciones y versiones y se ha compilado material pero de hace seiscientos años las abuelas lo cantaban para sus hijos y sus nietos y ahora nosotros del otro lado del mundo hacemos una reinterpretación de esta melodía si no les parece mágico les hace falta desayunar brillantina entonces y bueno por favor les pido un fuerte aplauso para los artistas que pertenecen a la Fundación Cultural de Chosong Arirang gracias son invitados muy especiales esta tarde para nosotros se trata del señor Che Cheong Su presidente de la Fundación Cultural de Chosong Arirang del señor Kang Sung Koo vicealcalde del municipio de Chosong que nos honran con su presencia y además de nuestros invitados especiales quisiera agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan y sobre todo a unos sectores que han sido promotores incansables de la cultura coreana a Prensa Jaliu fuerte aplauso reporteros honorarios a los clubes de fans que sin duda alguna nutren a los artistas y por supuesto a ustedes nuestros asistentes el día de hoy que nos halagan con su presencia muchas gracias por estar aquí y bueno ahora vamos a conocer a las personalidades a las distinguidas personalidades me permito decir que nos acompañan y que tienen la difícil tarea de seleccionar a los tres ganadores en este Arirang Concur 2024 ellos son nuestros jueces se trata de el maestro Roque Robles licenciado en Percusión y Concertista el productor musical Benjamín Díaz quien también es compositor y autor el señor Lee Kil Jung productor de la Fundación Cultural de Choson, Arirang y el director del Centro Cultural Coreano el señor Upio Jung los criterios a evaluar por nuestro distinguido jurado son creatividad, originalidad y arreglo calidad de presentación posibilidad de popularidad melodía, ritmo y armonía como pueden ver no es nada fácil la tarea que tiene nuestro jurado afortunadamente son personas expertas tanto en música como en cultura coreana y mexicana entonces nos espera una tarde agitada y ahora sí llegó el momento esperado redoble de tambores recibamos con un fuerte aplauso al equipo que nos deleitará con una versión en jazz sinfónico inspirada en el Arirang Miryang con la pieza titulada Arirang Miryang un poema sinfónico con ustedes la Camerata Calpuli de la ciudad del Centro Cultural ¡Gracias! 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 Oigan, y bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a escuchar a André con Estrellita Arirán. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a André con Estrellita Arirán. ¡Gracias! Mira, las estrellas. ¡Qué bonitas están! ¡Guau! Aquí se ven muchas estrellas. ¿Cómo se ven las estrellas en Corea? Mmm... Son iguales que aquí. Pero... hay una estrella que solo se ve en Corea. ¿En serio? ¿En serio? A ver, cuéntame de esa estrella. Se llama Estrella de Arirán. Aquella estrella que vi en mi niñez, brillaba fuerte en el cielo otra vez. Esa luz que alumbró dentro de mi corazón. Siempre fuiste mi, mi gran ilusión. Consuelo al caminar. ¿Dónde estará brillando esa estrella? ¿Dónde estará brillando esa estrella? Que hace tiempo en mi corazón, yo no la veo más. Es la estrella que en mi soledad brillaba junto a mí. Y siempre fuiste mi... Y siempre fuiste mi... Consuelo al caminar. ¡Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-A Cuando tus manos me llevaban a creer ¿Qué podíamos alcanzar al cielo y soñar si me enteras? Mira la estrella, mira, 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 ¿estás ahí o estás aquí? Pero siempre estás junto a mí Abrázame como la primera vez ¿Por qué te fuiste tan deprisa dejándome tan solido? Ay, gracia, bien sentirlo, sí Pero cuánto te extraño, papá, te extraño Ariraja, iranario Eres la estrellita de Ariraj en mi corazón Ariraja, iranario Eres la estrellita de Ariraj en mi corazón Ariraja, iranario Yres la estrellita de Ariraj en mi corazón Yres la estrellita de Ariraj en mi corazón Yres la estrellita de Ariraj en mi corazón No te vayas mi estrellita de Ariraj en mi corazón Ariraja, iranario No te vayas mi estrellita de Ariraj No te vayas mi estrellita de Ariraj Y bueno, Bakemono es una banda de rock que toca música de anime Así es Y que recientemente cumplió su segundo aniversario Pero a lo largo de este tiempo Han tenido la oportunidad de presentarse en varios escenarios de la zona metropolitana Y en algunos estados de la república Y en cada concierto que dan Comparten su pasión por la música Con el propósito de provocar alegría, emoción y nostalgia en las personas que lo escuchan Ellos son Bakemono Recibámoslos con un fuerte aplauso El Canto de mi Corazón Las hojas van cayendo El viento viene y va Me siento sola y triste Pero conmigo está Ari-ari, ari-ran Suri, 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 suri-ran Vente al canto de mi corazón, brilla fuerte según mi interior Para el menos daño en el dolor, te dedico hoy esta canción Ari, ar, 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 ar Cuando nevando está, de mí te acordará, en una flor de invierno, mi alma vivirá Ari, 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 da Suri, 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 da Ari, 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 da Suri, 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 da Nacho, Bozo, Donchi, Zotan, Copa, Tushi Nacho, Bozo, Ari, Da, Go, Kento, Bo, Ganda En el campo de mi corazón Grita fuerte todo mi interior Para que no tan creyéndolo Te le digo y está con yo Ari, 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 da Suri, 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 da Ari, 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 da Nada Ari, 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 da Suri, 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 da Ari, 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 da ASE , Ari, eBER, ASE 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 Muchísimas gracias Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso a Aires del Sureste con Arirang Marimba Chiapaneca? Nincatla, Tlotenju, Toma Usa in Tlatikpa, Tochan, Pocayetlan, Nekiminoli in Altepetl, Yeinashkan, México, Tenochtitlan. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 México, Tenochtitlan, Chomsom en Corea del Sur. Ambas tierras de luz y vida, de flores, ríos, valles y montañas. Música Nuestros recuerdos perdurarán hasta el final de los tiempos. Dos culturas unidas por siempre. Música Música Este es un arreglo musical que busca hacer homenaje a esta relación que tenemos con Corea a través de una canción llena de ritmo, una canción festiva y de alegría. Así que, todas y todos listas y listos a cantar y bailar en sus sillas con el Scarirang de Raíz Latina. Música Música Sí, 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 sí. Porque siempre estás aquí. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Señores, pedimos un aplauso fuerte para nuestros hermanos coreanos. Les tenemos un regalito, una presentación muy bonita, señores. ¡Adiós, señor! ¡Hola, hola! Como en las exposiciones, lo que mi compañero quiso decir es hola, mucho gusto, nosotros somos Raíz Latina. Esta canción se llama Escaridad y está hecha con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes, esperando que les guste. ¿Están listos para la fiesta? ¡Go, go! Porque siempre estás aquí, con una sonrisa tierna, con una mirada que me lleva. Eres tú, compañero, contigo siempre voy a contar, en las buenas y en las malas, vamos a estar. ¡Arriba! Levanta la mano, hermano coreano, levanta la mano, hermano coreano, levanta el puño, con mucho orgullo, tratemos ahora que estamos unidos. ¡Esta canción, go! ¡Ani, la lila, 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 es el ritmo que quiero cantar. ¡Ani, la lila, 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 es el ritmo que quiero bailar! Cuando vengas a mi tierra Muy feliz tú te vas a encontrar Pues por cada mexicano que veas Tú un amigo te vas a formar El apoyo no te faltará El cariño y el amor sincero Tú ya eres un chilango más Toma el tequila y vamos a celebrar Levanta la mano, hermano Juliano Levanta el puño con mucho orgullo Cantemos ahora que estamos unidos Esta canción A-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra Es el ritmo que quiero cantar A-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra Es el ritmo que quiero bailar ¿Cómo está ese ánimo? A-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri Esta fiesta no sería posible, un fuerte aplauso para nuestros hermanos coreanos señores, siempre van a ser bienvenidos en este país, en nuestros corazones, así es que ahora quiero que me ayuden todo el mundo, yo creo que ya estuvimos bastante tiempo sentados, así es que si me hacen favor todo el mundo de pie, un ratito, un ratito nomás, arriba todo el mundo, de pie, de pie por favor todo el mundo en su lugar, allá arriba también muchachos, todo el mundo arriba, 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 hasta allá atrás chicos, no les quitamos más que 10 segundos, venganse para arriba, para arriba, levántense, levántense, levántense. Y con las palmitas arriba, y donde está el grito de las mujeres, y donde está el grito de los hombres, que paso caballeros, los hombres no gritamos así, los hombres gritamos au, 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 a ver, grito de las mujeres, el grito de los hombres. Eso, eso, muy bien, y las palmas arriba, las palmas, sa, 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 sa. Quieren bailar. Saltando, 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 arriba, 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 go, go, go. Arirarirarirarira es el ritmo que quiero Baila, baila, baila Arirarirarirarira es el ritmo que quiero Baila, zo, zo Tatado, chachado, 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 masato, 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 co, 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 co Y el grito hasta allá arriba Va a tener una botella en el baño, es malo Muchas gracias, somos Raíz Latina, señores Muchas gracias Continuamos entonces Vamos a ver ahora a Hanna y Sol Vamos a escucharles también Con qué linda es Corea Este es un Arirang a la mexicana Entonces, escuchemos a Hanna y Sol con Qué linda es Corea Tú Tú tienes unos ojos muy bonitos salirán Tú tienes unos ojos muy bonitos salirán Tu piel es hermosa, Arirar Tu piel es hermosa, Arirar ¡Gracias! ¡Gracias! Cielo azul los ríos siguen el paso de Arirán Pueblo es tan hermoso, Arirán Tus mares son tan preciosos, Arirán Tu tierra llena de vida, Arirán ¡Qué linda es Corea! Arirán, Arirán, Arirán Arirán, Moréu, Moralán Nadu ni morí, tú da, Cí, Íú, Sín, Íú, Moralán Send a었어요 …Mgracias, Líí, Ucú, Moralán Ejú, Medgarésiú, Béu, Lorlán Adirán, Moréu, Moralán Arirán, Moréu, Horalán ¡Gracias, Líí y áú, Moralán Adirán, Moréu, Moralán Moná Coléumez Areurana Amén, 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 amén 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 Muy bien, pues dimos un fuerte aplauso para recibir a la Mexi-Gang con el Mexi-Gang. ¿Qué dice el barrio Mexa? Nuestros hermanos de Colón Somos el Mexidio Almas arriba Cruzando el paso del ari-a-ri-an Todo Corea se prende con el ari-a-ri-rán Cruzando el paso del ari-a-ri-rán Todo el cielo se prende en México Con el ari-a-ri-rán ¿Están listos para bailar un poco? ¡Venga! No les escucho nada Ari-a-ri-rán 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 Todo el cielo se prende con el ari-a-ri-rán 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 Todo el cielo en México Con el ari-a-ri-rán Con el ari-a-ri-rán Ari-a-ri-rán ¡Échale! Nos dijeron que teníamos que cantar el ari-rán Ya le dio la vuelta al mundo, lo vamos a disfrutar Desde México se siente la pasión y la hermandad Ahora todos con las palmas, ahora todos a bailar Con la voz más mexicana se los vengo a cantar Ya le dio la vuelta al mundo, lo vamos a disfrutar Desde México se siente que se escuche la ari-rán Ahora todos con las palmas, ahora todos a ari-rán Y los de Corea, ari-rán Y los mexicanos Estoy con el tequila Como dice Y los de Corea Y los mexicanos Y los de este teatro Que nunca se acabe Arriba, 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 arriba Y les dame de cerradura Y los uvaban Que nunca se acabe Pero no hay... ¡Fucko arriba, 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 arriba! ¡Wow! Gracias por ver el video. ¡Gracias Ciudad de México! ¡Gracias Corea! ¡Somos Mexian! ¡Gracias! ¡Ahí está toda la porra de Guillermo! ¡La porra de Guillermo! Muy bien. Estamos listos ahora sí. Fuerte aplauso para Guillermo y el corazón de Arirán. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Ya quieren saber quién ganó? Yo también, pero tenemos que esperar un rato. Así que en este momento invitamos a nuestro honorable jurado a que se reúnan para deliberar las votaciones. Entonces, por favor, señores del jurado, solicitamos que se reúnan y que lleven a cabo esta difícil tarea porque vaya que esta tarde nos hemos sorprendido con la cantidad de talento que tenemos en México y el amor que podemos mostrar por una cultura hermana como lo es la cultura coreana. Eso, muy bien. Todos ya ahorita manden sus buenas vibras. Si tienen alguien en casa que les prenda una veladora, que la prendan. Aquí no podemos porque son reglas del teatro. Un teatro muy hermoso, la verdad. El teatro de la ciudad que nos abre las puertas y nos recibe esta tarde. Recibió varias flores, si se dieron cuenta, de parte de los grupos participantes. Y es que estamos de gala, la verdad. Ahora, para darle tiempo a nuestros jueces y que deliberen, ¿qué les parece si conocemos un poco más acerca del ritmo coreano? ¿Quieren sorpresa? Muy bien, pues ya es momento de conocer en qué consiste esta sorpresa. Como ya lo había mencionado, tenemos una agrupación invitada que cruzó todo el Océano Pacífico para estar aquí con nosotros esta tarde y presentar un show propio de la región de Kawandó, para ser más exactos, de Chosong. Mientras nuestros invitados especiales se preparan, les voy a platicar lo siguiente. Se dice que Chosong es el lugar de nacimiento de la canción Arirang. Si recuerdan, en las palabras que nos regaló el señor Jung, hablaba de que a ciencia cierta no se sabe, no se sabe, no hay registro de dónde se originó, pero se cree que fue en Chosong. Esta canción encapsula todos los aspectos de la vida, vivir y morir, y todo lo que hay en medio. El amor y la separación, así como la firmeza y la perseverancia. Cuando la vida era difícil en aquellos tiempos, la gente recurría al canto para levantar el ánimo. Lo que me recuerda a todas las culturas que hemos sufrido los embates de la conquista, por ejemplo, de estar bajo las reglas de otro imperio, pienso en las regiones de África, nosotros en Mesoamérica, la propia Corea, el canto es lo que no permite que el espíritu se quiebre. Y el Chosong Arirang es el latido del corazón, del país y encarna la determinación del pueblo de superar la adversidad. Esta canción se compone de dos partes, el yin arirang y el yokum arirang. Ambas partes de la canción pueden cantarse lentamente para evocar un sentimiento de tristeza o de alegría, así como una celebración de la vida, que es un poco lo que nos estaba comentando Guillermo hace rato. Tenemos como una idea de lo que la música evoca, pero al final cada quien lo va a relacionar con su propia historia. ¿No les parece? Sí, gracias en cabina que están ayudándome un poco con la luz. Y bueno, un extracto de la canción traducido, este es un extracto popular, dice así. No les voy a cantar, no crean. Voy a, así ahorita. Así. No, no, imagínense, delante de los jueces y de todos los músicos expertos aquí. No, humillación nacional. Acuérdense que esto se sube a YouTube y ahí se queda para siempre. Y cuando alguien hable de mí, lo primero que van a recordar fue cuando hice el ridículo en el teatro de la ciudad. No, no, no me hagan eso. Lo voy a declamar. Porque lo mío es más la poesía. Que esto en realidad, yo siento que también puede ser como una ranchera, ¿eh? Ahí, escúchenlo y les va a aparecer. No, no. Allá en el rancho grande es la única que me sé, la verdad. Y solo el fragmento de que le van a hacer sus calzones. ¿Cómo los usa el ranchero? ¿Todos saben cómo los usa el ranchero? ¿Cómo? Pero los empiezan de lana. Y los terminan de cuero. Eso, gracias. ¿Cómo? Esa canción también es patrimonio inventado, pero de México. Es posible que no se sepan esa letra. No, no, no. Ya se la saben. ¡Guglenla! Ahora sí, ahí les va. Un extracto traducido de la letra popular de este Arirán. Que dice, Tanto si mi marido es guapo, como si es feo, tanto si su cara está llena de marcas de viruela, como si su pierna está rígida, o su brazo está deformado, lleva un armazón de madera de enebro en la espalda con 300 monedas de latón. Ha ido a Kangum y a Samchok a comprar sal. Espero que regrese sano y salvo por el sinuoso paso del Bekbong-nyong. Perdón, en mi coreano. Pero parece que sí lo amaba bastante, ¿vieron? Sí. Cuando lo canta una sola persona, o sea, ahorita no lo canté, ¿no? Solo se los platiqué. Pero cuando una sola persona canta esta estrofa, tiene un ritmo lento y relajado. Pero cuando lo interpreta un conjunto con otras personas, Chosong Arirang puede tener un estilo similar al rap de Occidente. ¿Se lo imaginaban así? No, yo tampoco, la verdad. Híjole, me voy a meter en camisa de once varas, pero es que un rap, como que no encuentro la cadencia, como tanto si mi marido es guapo, como si es feo. Si su cara está llena de viruela, como si su pierna está rígida, o su brazo está deformado. Muy interesante, la verdad, sí. Hartas posibilidades nos da el Arirang. Bueno, pues parece que cuando lo interpretan varias personas, ah, con razón, no parecía rap, si estoy yo sola. Es cuando son varias personas que parece un rap de Occidente. Y esta canción tradicional incorpora notas altas y bajas con una melodía prolongada y monótona, que esto lo podemos identificar en la música coreana. En general. El estrecho rango de tonos es una representación de la cultura única de la gente que vive en las áreas remotas y montañosas de Chosón. Así como aquí en México relacionamos la música de las sierras, por ejemplo, y que son tan distintas de norte a sur. No es lo mismo el canto cardenche, por ejemplo, que lo que cantan en Zapoteco, en Oaxaca. Es bellísimo y es música de la sierra y no tienen nada que ver una con otra. Pues así lo mismo pasa en Corea. Hola, Alexia. ¿Sí? Perdón. Hola. Hola. Ay, tenemos un invitado especial sorpresa. Sorpresa para mí porque no sabía que venía. Sí. ¿Alguien quiere saludar al público de México? Hola. Nada más que tenemos un solo, bueno, dos micrófonos. Entonces, aquí vamos a estar. Yo soy el traductor. Yo soy el traductor. Muy bien. Déjame adivinar. Es que nos estamos tardando un poquito aquí atrás para preparar las cosas. Entonces, para que no se aburran, dice que quiso salir a saludarnos. Por lo que me toca. Hola, bienvenido. Yo soy el director de la Fundación Cultural de la Fundación de Arirang. El señor Lee es el director, digamos, el líder de la agrupación que a continuación nos va a deleitar con su repertorio y nos quiere dirigir un mensaje. México en el primer lugar. El chung-seon-arirang 공연 en México en el primer lugar. Es la primera vez que su equipo, el equipo de chung-seon-arirang, viene a México. Ah, pero hoy, y el día de hoy, pues escucharon varias piezas musicales de los artistas de México y se sorprendió mucho. Wuen, si México, 음악과 한국음악이 엄청 닮아있는 걸 느꼈습니다. Y dice que sintió que la música coreana y la de México es muy similar. México 와서 느끼는 소감 es 음식이 맛있어요. Y luego, 미남, 미녀가 많아요. Dice que lo que más le gustó en México es la comida y las personas son muy guapas y guapos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En korea es así, ¿no? Tenemos más grandes mujeres. ¡Jungseon! Sí, dice que es broma, en Corea sí hay también mujeres bonitas. Hay 30 integrantes en el equipo de Jong-sun Arirang. Y para el evento que tenemos el día de hoy, trajimos a los mejores miembros de este equipo. Ay, por supuesto que sí, quisiéramos… por supuesto que… ¿Qué opinan del kimchi? No, no es cierto. No, señor Lee, ¿qué piezas eligieron para mostrar en el repertorio que veremos a continuación? Hay tres géneros, bueno, tres canciones dentro de Jong-sun Arirang, que son dip Carmai El Bahádal y accessories de Internet deuldónur. Ce es que yo qué mario eran, gindadirang y print deανigullov. Kindadirang en qué mario eran, ahora ves, camina llegará, y print de rigididad y drin la 11 grные, así que sí que salen de tourno. Buenas tardes. Bueno, escucharon las tres, ¿no? Entonces el día de hoy nos van a enseñar estas tres canciones y además como un bonus el maestro nos va a enseñar otras dos más. Por ejemplo, yo soy un rock band, un rock band que es un rock band que es un vocalista de un grupo de rock. Y las primeras dos canciones que él nos va a enseñar van a ser modificaciones del arirang pero en versión rock. Bueno, que ustedes nos tienen que ayudar a decir eso. Bueno, pues cuando empiecen la música, ustedes junto con el maestro. ¿Están listos ahí atrás? ¡Bienvenido! Bueno, pues entonces muchísimas gracias señor Lee. Y están listas y listos para esta sorpresa. Parece que nos la vamos a pasar muy bien. Muy bien, ¡fuerte aplauso! Vamos a comenzar. Bueno, entonces podemos prender la música y podemos levantar el telón por favor. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias. Oyo cha, oyo, oyo. Quiere decir que hay que echarle más ganas, más fuerza. Si? Para que ustedes se animen. Oyo cha, oyo, oyo! 자, 다음 곡 주세요. Oyo cha, oyo, oyo, oyo. 우리 집에서 방님이 절 닫던지 못낫던지 을검 메고 찍어매고 장치다리 곰배파리 노가지 나무지개 위에 엽전성냥 걸머지고 니 팔짜나 내 팔짜나 내 몸 안 둥만 골방에 샛별같은 논요강 발치만큼 던져놓고 워낙금 침잔벽에 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No son tan buenos como aquí! ¡Los músicos mexicanos son muy buenos! ¡Son los mejores! Bueno, cuando el maestro se haga más fuerte y alto, los va a invitar a todos para que participen en algún evento en Corea. Gracias. El premio al tercer lugar. Recordemos que el tercer lugar son 20 mil pesos. Música de suspenso, por favor. Música de suspenso. Música de suspenso. Música de suspenso. Música de suspenso. Bien. Muchísimas felicidades a André. André, pasa adelante por favor para que te entreguen. sí este es el tercer lugar foto por favor aplauso fuerte para André muy bien muy bien muchísimas gracias para premiar al segundo lugar que recordemos el segundo lugar son cuarenta mil pesos invitamos al director del centro cultural coreano en México el señor Upio Jong señor Upio muy bien música de suspenso gracias gracias bien y el segundo lugar es para segundo lugar sería Kamerata Kavzi muy bien muchas felicidades bien la entrega del premio la foto ya se la tomaron muy bien los vamos a mover un poquito de lado Kamerata por favor todos del lado derecho todos del lado derecho Kamerata eso muy bien y llegó el momento cumbre de esta tarde señoras y señores vamos a descubrir a la agrupación afortunada del primer lugar que recordemos son ochenta mil pesos para entregar este premio recibimos una vez más con un fuerte aplauso al señor Chong Su Che presidente de la fundación cultural de Chosong Arirang señor Che muchísimas gracias por acompañarnos ahora sí por favor música de suspenso de redoble eso gracias y el primer lugar es para Rice Latina muy bien muchas felicidades vaya que pusieron a brincar al teatro de la ciudad con ese escasa brozón que emoción Rice Latina muchas felicidades oigan para conocer el motivo de este primer lugar me gustaría mucho que invitáramos a nuestros jueces para que nos cuenten un poco de esta decisión por favor invitamos al maestro Roque Roque Robles de Juchitán eso de ahí de ahí es mi abuelo de Juchitán por favor jueces háganse para adelante mi querido Roque el señor Che también puede acompañarnos aquí muy bien Raíz Latina se lleva el primer lugar a qué se debe esta decisión maestro Roque muchas gracias buenas tardes buenas tardes por supuesto como lo ha mencionado anteriormente el calificar el calificar a distintos géneros estilos agrupaciones ensambles fue muy difícil para el jurado y bueno en esta ocasión lo que se tuvo es sobre todo en los cuatro puntos cuatro aspectos que tomamos en cuenta y en esto radica el ensamble la comunicación y lo que proyecta la agrupación no nos queda duda estos cuatro puntos los cumplió más que excelentemente Raíz Latina muchísimas felicidades el señor Lee aquí está el señor Lee el señor Lee nos quiere regalar una opinión sobre los ganadores la reacción de la gente y y también las modificaciones que hicieron le gustaron muchísimo y y y y No, 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 no. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tomarnos la foto oficial. Por favor. El resto de los músicos también lo hicieron muy bien y le quería dar el primer lugar a todos. Muy bien, ahora sí es momento de la foto oficial. Por favor, vamos a organizarnos. Sí, primero vamos a tomarnos así de frente como estamos y luego ustedes, querido público, también saldrán en esta fotografía. Adelante, por favor, todos los músicos, las agrupaciones, adelante para la foto oficial. Muy bien, ahora, querido público, sonrían porque salen ustedes también. Vamos a tomar una selfie, nos volteamos todos de este lado. Listo. Pues muy bien, un fuerte aplauso una vez más para todas las y los participantes. Fue una gran tarde, hemos vivido muchas emociones. Gracias, querido público, por su asistencia. Regresen con cuidado a sus hogares. Agradecemos la hospitalidad del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y su cuerpo técnico. Muchísimas gracias, cabina. Muchísimas gracias al cuerpo técnico. También, por supuesto, al Centro Cultural Coreano y la Embajada de la República de Corea en México. Yo soy Alexia Ávila. Muchas gracias. Nos vemos en el 2026 para el próximo Arirán Concours. Muchas gracias por haber estado todo el concurso, por todas las porras que echaron y por hacer que este tipo de concursos se puedan seguir haciendo. Muy emocionados, la verdad, no me lo esperaba y creo que es una sorpresa muy grata, además de haber concursado con gente tan buena dentro del mundo de la música. Y, pues, es todo un honor para todos nosotros estar aquí y haber ganado el lugar. Muchas gracias. 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 Básicamente porque, pues, también fue parte, ¿no?, de que, pues, nosotros sintiéramos como esa misma energía la reacción del público algo bastante bien. Y, pues, la neta es que nos llevamos un muy buen sabor de boca de este concurso. La verdad, nos la pasamos increíble. Hubo bandas muy, muy, muy buenas y como lo dijeron hace un ratito, todos se merecían o todos nos merecemos el primer lugar. Lo hicieron excelente.